Hola, mi nombre es Paola Iván Cruz Vázquez, soy licenciada en diseño gráfico y expresada de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de México. Participé en la elaboración de las ilustraciones debido a que esta convocatoria no se abre cotidianamente, en otras generaciones supongo que iba encaminado a ciertos sectores o ciertas personas y esta vez se hace pública, entonces vi la oportunidad de poder participar en la elaboración de estos materiales tan interesantes. Mi nombre es Ángel Campos, soy diseñador gráfico, soy egresado de la Escuela Nacional de Artes Plásticas y hoy llamada Facultad de Artes y Diseño. Es muy interesante estar trabajando para la parte pública de los libros, que creo se merece que haya todavía mucho mejores materiales que los que había antes. Mi nombre es Ana María Hernández Hernández, soy diseñadora y comunicóloga visual y estoy especializada en el área editorial e ilustración. Tengo una hija que está en quinto grado de primaria y la verdad es que mi principal motivo es que ella pueda ver lo que yo estoy plasmando, lo que yo estoy haciendo y que se sienta orgullosa de lo que yo hago. ¿Qué tal? Soy Gerardo Miguel Camacho Marín, soy profesor de Artes Plásticas de la sección de Enseñanzas Artísticas del INVAL. Actualmente doy clases en una escuela primaria de la Alcaldía Tláhuac llamada Profesor Narciso Ramos Galicia. Bueno, a mí me animó a participar en todo este proyecto el que siempre me ha gustado el dibujo, es algo que me apasiona desde niño, no por nada al día de hoy, incluso doy clases de dibujo, aparte de realizar ilustraciones de manera profesional. Entonces, ver un proyecto en el que se pudiesen conjuntar estas dos grandes pasiones que es la docencia y el dibujo, la verdad es que representó para mí una experiencia completa. Voy a presentarles entre los proyectos que presenté, uno que se encuentra en nuestro libro de múltiples lenguajes de primer año, se llama El monstruo de pelusa. Aquí yo lo que hice fue utilizar la técnica de paper cut, quería yo jugar más con las sombras y el recorte de papel. Entonces aquí, aparte de eso, utilicé la retórica de hipérbole para enfatizar en una parte que me gusta mucho, donde sale el monstruo con la boca abierta y los niños en sus dientes, en sus colmillos. Entonces ahí me gusta mucho porque se ve esta parte que les decía de jugar con los tamaños y que los niños sientan, les llame la atención, la ilustración o lo que estás haciendo, y ellos empiecen a imaginar o a sentir el cuento. Entonces esta parte se me hace muy importante. Participé con varios proyectos y uno de los que me llamó mucho la atención, o de los que me gustan más, sobre todo porque hay que imaginar todavía más a personajes y también lo que te hace es investigar, porque es un cuento de origen hindú que se llama Sisa o el origen del ajedrez, que se encuentra en múltiples lenguajes de segundo grado. Bueno, comenzar a ilustrarlo o comenzar con los bocetos siempre es un reto porque no todo lo que dice el texto es lo que tengo que hacer, o más bien todo el material no está dentro del texto. Entonces yo tengo que buscar, por ejemplo, personajes, vestimentas, muchos elementos que me ayuden a ser parte de la ilustración. Uno tiene que buscar en la imaginación, intentar buscar otro lenguaje que vaya paralelo a la lectura. Esto ayuda también a que los niños no solamente tengan la parte de texto, sino que las imágenes ayudan todavía como a aligerar y a ser todavía más agradable porque están como dirigiendo su imaginación. Pues la verdad disfruté mucho de todas las ilustraciones que hice, pero en especial el cuento de dominó fue mi favorito. Este cuento se encuentra en el libro de múltiples lenguajes de quinto grado. Hay una en especial en la que todos, habla en la que todos están en la mesa. Es creo que la ilustración, mi ilustración favorita. Todos están en la mesa y están jugando dominó precisamente. Entonces el abuelo está con sus pescados que acaba de pescar. El papá y la niña y la mamá están jugando en la mesa, jugando dominó. Entonces están este espacio en el que tienen como familia, este espacio de poder jugar dominó y al mismo tiempo que el libro se llama dominó y el monstruo marino, que la ballena se llama dominó, también creo que es como un conjunto de todo y me gustó mucho. La verdad, la disfruté mucho esa ilustración porque es una ilustración familiar. O sea, muestra lo que hace la familia pues diariamente, ¿no? O sea, estar como platicando, estar jugando, estar como interactuando. Bueno, me gustaría compartir con ustedes algunos trabajos que yo realicé para este proyecto. El primero de ellos es esta portada que es del libro de proyectos escolares de cuarto grado. Aquí se puede apreciar completa la ilustración. Esta ilustración fue la que más reto me supuso porque el concepto que se quería ejemplificar en esta ilustración es demasiado amplio. Son todos los alcances que puede tener el conocimiento que se genera dentro del aula. Entonces todos estos caminos que se puede tomar el conocimiento realmente es que son prácticamente inagotables. Pueden haber desde las ciencias hasta las artes. También en el libro de proyectos de aula de primer grado, dentro del ejercicio llamado Conozcamos las maravillas de la lectura, desarrollé también varias ilustraciones en las que nuevamente traté de representar mucho de la personalidad de mis alumnos, lo que ellos me platican. Algo que yo hice bastante en estas ilustraciones que me pedían era platicar mucho con mis alumnos. Siempre me gusta empaparme de lo que a ellos les gusta, de sus intereses. La ilustración es muy importante en los libros de texto porque les ayuda a los niños a generar este hábito o esta habilidad de la creatividad, la imaginación, que es parte fundamental en la edad en la que se encuentran. Entonces con las ilustraciones tú lo que ayudas es que el niño pueda sentirlo, pueda vivir. Entonces esta parte les ayuda a poder experimentar sus sentimientos y poder sentir lo que leen, que es lo importante para que empiecen ellos a adquirir el hábito del gusto por la lectura. Pues yo me emociono mucho al ver publicada mi obra en los libros, sobre todo porque les llegan muchos niños de diferentes lugares y te imaginas cómo puede llegar a sentirse el niño al leerlo. Entonces sí me siento muy satisfecha y muy emocionada. Estoy muy orgulloso de estar en este proyecto precisamente porque es un proyecto a nivel nacional. No es un proyecto que se haga solamente en la Ciudad de México. Es que en realidad todas las personas somos visuales. Lo primero que hace uno al abrir un libro es ver las ilustraciones, el ver las imágenes. Entonces claro que ayuda porque un buen dibujo te atrapa. Te atrapa primero hacia ver qué es lo que te están mostrando. Entonces a partir de ahí nace el gusto por poder seguir leyendo. Yo creo que es muy importante porque a los niños siempre va a ser muy visual y siempre van a ver primero el dibujo antes de leer. Entonces si el dibujo los atrapa, la lectura va a fluir. Yo considero que también las ilustraciones no solo son una mimesis del texto que están leyendo los niños. No es un espejo, sino es otro lenguaje que enriquece todo lo que ellos están viendo, todo lo que ellos están aprendiendo en los libros. Entonces generar varios lenguajes he visto que realmente es un puente para poder alcanzar una formación integral en los chicos. Bueno, el ver publicado todo este trabajo, todo este esfuerzo en estos libros, la verdad es que es una experiencia demasiado grata. Yo diría incluso que es una bendición para mí como docente, como ilustrador, el poder aportar un granito de arena para esta noble causa que representan los libros de texto gratuitos. Estoy de hecho muy entusiasmado por ver la reacción de mis alumnos, una vez que puedan tener contacto con este material. Otra cosa que me gustaría compartir con ustedes es la reflexión sobre la educación, la formación que se está recibiendo a través de este material. Y de todos los que estamos involucrados para generar este material, la verdad es que es un esfuerzo muy, muy grande. Es una tarea en la que está impresa el alma y el corazón de muchos. Entonces es un producto, más allá de la calidad técnica, un producto humano el que se está generando ahorita. Las niñas y niños mexicanos de las nuevas generaciones tengan oportunidad de trabajar con libros creados por maestras y maestros de México. Esta vez se hizo la convocatoria abierta y claro que tenía que estar ahí. Son proyectos que los hicimos bajo la realidad en la que trabajamos y en la que vivimos. Lo bonito de este proyecto es que se adapta. Se adapta a las condiciones de cada plantel. Se invitó a romper el paradigma de que esto es lo mismo de siempre. El nivel de compromiso que tiene un docente para con su grupo es lo que hace la diferencia. Hola, ¿qué tal? Soy María de los Ángeles Hernández Hernández, asesor técnico pedagógico de la zona 062 en Tlahuelilpan, Hidalgo. Los motivos que me llevaron a participar en la creación de los nuevos libros de texto gratuitos de la nueva escuela mexicana fueron, sin lugar a duda, varios. El primero, teníamos la oportunidad histórica, las maestras y maestros de México, en participar en la creación de estos nuevos libros. La segunda razón fue porque históricamente igual, desde que ingresé a la docencia, surgió en mí la inquietud de algún día participar en la elaboración de algún material o materiales de tipo pedagógico y consideré que esta era una gran oportunidad que no podía dejar pasar. Y finalmente, una más, que es más sentimental, pues lo vi como una oportunidad para que en algún momento mi nieto pueda trabajar con un proyecto hecho por su abuela y así mismo las niñas y niños mexicanos de las nuevas generaciones tengan oportunidad de trabajar con libros creados por maestras y maestros de México. Saludos, yo soy Malinali García García García, soy docente frente a grupo en el Estado de México. La motivación que yo tuve para participar en este proyecto fue la apertura. Una convocatoria que yo no había visto antes, navegando en redes, la vi y ni siquiera lo dudé, porque consideré yo que es una oportunidad para que los docentes pudieran ser parte de estas ediciones que hasta el día de hoy pensaba yo que quedaban solamente para algunos cuantos docentes afortunados y esta vez se hizo la convocatoria abierta y claro que tenía que estar ahí. Mi proyecto se encuentra localizado en el libro de proyectos comunitarios de segundo grado, página 34. Quiero compartir también con ustedes el título, el título que le puse a este proyecto denominado Si un oficio has de tener, el mejor debe ser, fue, valga la expresión, motivado por un recuerdo de mi madre que ella siempre nos hacía alusión a esto, a esta frase, no solamente porque se refiriese a un oficio sino porque ella, su filosofía de vida era que todo a lo que nos dedicáramos lo debíamos de hacer bien. Mi proyecto se encuentra localizado en el campo formativo de lenguajes y con la transversalidad de cuatro ejes articuladores. ¿Por qué los oficios? Ciertamente el haber sido por varios años docente frente a grupo y además haber trabajado en escuelas multigrado me permitió descubrir la emoción que causaba este tema en las niñas y los niños. En este proyecto se invita a que llevemos afuera del aula este trabajo a que no lo dejemos como un bonito ejercicio simbólico sino que llevemos al reconocimiento y al conocimiento de estas personas que están alrededor, en los contextos de cada uno de nuestros alumnos y que sepan que existen y a qué se dedican. ¿Cuál es la importancia de estos oficios? Otra de las características de este proyecto es que recuperemos también la cosmovisión de los pueblos que los niños sepan que a lo largo de la historia ha habido diversidad de oficios que a la fecha ya no se practican pero que en su momento tuvieron una importancia y un impacto considerable para la historia de nuestro país y de manera particular para el trabajo de las propias familias. Vamos a tener que hacer altos en el trabajo para que las maestras y maestros observen el trabajo realizado hasta el momento por las alumnas y los alumnos y puedan reorientar, puedan ellos también compartir experiencias propias para que las niñas y niños logren un proyecto sólido. Este proyecto no es rígido y que todos los proyectos que están elaborados en estos nuevos libros de texto una de sus bondades es de que son libros flexibles que lo que aquí está escrito y hecho por nosotros por compañeros reales, compañeros de trabajo cercanos a ustedes son proyectos que los hicimos bajo la realidad en la que trabajamos y en la que vivimos pero que esto precisamente va a permitirles a ustedes que puedan hacer las adecuaciones y en su defecto el codiseño correspondiente a los PDA que aquí están implícitos. El proyecto que me tocó hacer a mí le nombré el Muro de los Deseos parte de un reconocimiento por la escuela de los alumnos que conozcan a sus compañeros de otros grupos que observen la escuela en general que vean los patios, que vean cómo se trabaja a partir del reconocimiento del plantel los alumnos regresan a discutir lo que ellos observaron lo que ellos pudieron apreciar de su entorno ellos con esa información, con ayuda del docente escriben una serie de ideas que les quise nombrar en mi proyecto Deseos sobre qué les encantaría o qué les gustaría que hubiese en la escuela quizá áreas de mejora lo bonito de este proyecto es que se adapta se adapta a las condiciones de cada plantel porque cada uno va a tener sus propios intereses y necesidades los alumnos cuando ya conocieron este entorno escolar escriben en su libro y después en unas manos de papel tres deseos, tres ideas que les gustaría aportar para la escuela después se va haciendo más grande este proyecto porque lo escuchan, lo comparten con otros grados lo muestran como si fuera un mural por esto el nombre del muro de los deseos y de ahí se elige un deseo, uno solo por parte de los participantes y se analiza con los alumnos la posibilidad de llevarlo a la realidad y hacerlos conscientes desde muy tempranas edades que somos todos responsables de tener un ambiente pacífico, bonito, armonioso, limpio, ordenado esa es la idea, no solamente comunicar, no solamente compartir sino también propiciar en ellos valores propiciar la convivencia, propiciar la escucha activa ser respetuosos, conocer a los demás bueno, este proyecto incide en el área de comunicación de lenguajes bueno, hay que considerar que toda la educación de este nivel parte desde el enfoque humanista de los valores, de la convivencia de conocer el contexto en el que nos encontramos para a su vez mejorarlo Maestras y maestros, también yo los invito a romper el paradigma de que esto es lo mismo de siempre hoy considero que el haber hecho estos libros maestras y maestros frente a grupo o con diferentes funciones es una muestra clara de que no es lo de siempre rompamos ese paradigma, maestras, maestros y sobre todo los invito también a que se atrevan a crear, a participar y asumirse como parte importante de esta nueva generación de libros de texto gratuitos en México El nivel de compromiso que tiene un docente para con su grupo es lo que hace la diferencia a la hora de hacer un proyecto los proyectos se tienen que ir guiando desde la realidad de cada aula pero esa guía tiene que ser con amor con responsabilidad con mucho conocimiento de parte del docente los proyectos no se pueden hacer con una intención de cumplir un calendario se tienen que hacer con la intención de que realmente le sirvan al alumno para este perfil de egreso que queremos que ellos obtengan de la primaria pues sí, aquí están los proyectos están en papel ahora le toca a los profesores llevarlos a la realidad que es una oportunidad única para que nosotros los maestros tomemos la voz la intención para mí de crear este proyecto fue la divulgación de esta tradición compañeros, toca plantear otras actividades que puedan reforzar el conocimiento al momento de realizar este proyecto hagan énfasis en la práctica de los valores somos nosotros los protagonistas junto con nuestros estudiantes para hacer las posibles reorientaciones soy Nadia Gil Ruiz profesora de educación primaria y actualmente supervisora escolar en la zona escolar 414 de la Ciudad de México en el nivel por supuesto de primaria participé en la creación de los libros porque es una oportunidad única para que nosotros los maestros tomemos la voz y podamos aportar esas experiencias y esos conocimientos que hemos forjado a lo largo de nuestra experiencia profesional mi nombre es Octavio de Jesús García Torres yo laboro como docente en educación media superior en la Universidad Popular Autónoma de Veracruz en la UPAP una de las cosas principales que a mí en lo particular me motivó como docente fue compartir mis conocimientos que adquirí en mi formación profesional yo soy filósofo de profesión y por tanto la filosofía sirve precisamente para que las personas tengan un pensamiento libre la filosofía es un pensar para la libertad otro de los proyectos aparece en el cuarto grado en el escenario de proyectos de aula se titula rompecabezas fraccionando el plato del bien comer y se ubica en el campo formativo saberes y pensamiento científico este proyecto plantea una situación problema muy grave y que tiene que ver con la salud reporta que son los niños entre 4 y 11 años los que beben altos contenidos de azúcares grasas y sodio y que está contenido en dulces botanas postres y refrescos a partir de esta situación se plantea la indagación y comenzamos con el desarrollo de las habilidades científicas también se les propone experimentar aunque debo aclarar que no es una situación cerrada se pueden buscar otras alternativas porque se les promueve que indaguen en sus bibliotecas e incluso pueden preguntarle a otros actores de la comunidad aun cuando sea el escenario del aula que otras sustancias pudieran ayudar para identificar cuáles son las proteínas que están presentes en los alimentos y bueno viene el momento donde nos concretamos mayormente a las matemáticas a partir del diseño de una tabla aquí vamos a hacer uso de la información y comenzamos el trabajo con un elemento esencial en la enseñanza de las matemáticas que son las fracciones y estamos trabajando uno de los significados de las fracciones en el que a partir del total de las raciones que comen pueden ellos determinar a qué corresponden en números fraccionarios también es importante recuperar que este tipo de actividades que tienen que ver con las fracciones deben ser previamente tratadas por nuestros docentes compañeros toca plantear otras actividades que puedan reforzar el conocimiento y cerramos la evaluación con un planteamiento muy interesante ellos que tendrán que redactar una carta para sus familiares comunicando la importancia de tener el equilibrio en el consumo de los alimentos basados en el plato del bien comer y ahí es donde nos podrán vertir que aprendieron y podrán también tener ahí las conclusiones de lo realizado a lo largo del proyecto bueno el primer eje articulador que es pensamiento crítico lo tenemos en los diferentes momentos del proyecto ya que es importante que los estudiantes se vayan cuestionando y ellos indaguen las posibles respuestas que además en asamblea y con apoyo del docente van contrastando con la información que ellos requieren en el caso de la interculturalidad crítica partimos de no un ideal de la alimentación por eso es que nosotros estamos planteando que se elabore la tabla a partir de lo que ellos consumen y no solamente presentarles un modelo del plato del bien comer y ahí estamos respetando también esos saberes y esa alimentación que hay en las comunidades y por otra parte vida saludable nosotros estamos promoviendo en este proyecto que sensibilicemos identifiquemos y reflexionemos sobre lo que estamos comiendo por supuesto que sabemos que está el ideal del plato del buen comer pero lo que queremos es que las propias comunidades de aula tomen decisiones de a partir de lo que existe en su comunidad de lo que se produce en su comunidad pudiéramos potenciar el consumo de esos alimentos que son nutritivos mi proyecto consiste en una tradición que se da en los pueblos del sur y sureste del país esa tradición es la rama la rama es una tradición que se lleva a cabo en un periodo de tiempo de nueve días de 16 de diciembre al 24 de diciembre básicamente la entrada de este proyecto en la parte inicial del libro de proyectos de cuarto grado inicia con con esta breve remembranza de la rama ahí es donde se ve como los niños se organizan precisamente para poder llevar a cabo esta tradición y básicamente la tradición consiste en los niños cortan una rama van al monte más cercano al lugar donde se encuentran cortan una rama eligen la más bonita de manera colectiva reúnen dinero para comprar materiales para poder adornar la rama sin embargo podemos enfatizar en que cuando una vez la rama esté hecha los niños se ponen de acuerdo algunos sacan sus panderetas algunos pueden sacar alguna jarana si es que está en una zona donde se toque el son jarocho porque también se acompaña con el son jarocho se tocan las décimas y se decide por la tarde noche salir a las casas de los vecinos salir a las casas de los amigos salir a las casas de los conocidos del pueblo de la comunidad donde ellos estén radicando y poder llevar precisamente estas rimas a estas casas poder llevar un poco de alegría fue una oportunidad para poder señalar estos valores con los cuales la rama se organiza porque la rama dura nueve días entonces es difícil la convivencia con los niños entonces es ahí donde yo identifico los valores es donde identifico también ciertas actitudes negativas cuando precisamente la rama no llega a su fin entonces esa es la importancia de mostrar precisamente una tradición porque los veracruzanos asumimos que la rama existe en todo México entonces también la intención para mí de crear este proyecto fue la divulgación de esta tradición los proyectos que tenemos aquí son un recurso son una fuente para el aprendizaje y para la enseñanza pero somos nosotros los protagonistas junto con nuestros estudiantes para hacer las posibles reorientaciones por otra parte también es importante en estas sugerencias colocar al centro lo que tenemos en el contexto y a nuestros alumnos debemos partir de nuestro diagnóstico aspectos como los que encontramos en la enseñanza de las matemáticas que hoy les he compartido necesitan ser reforzados pero habrá que proponer otras actividades que se vinculan con el proyecto porque ese es el corazón de un proyecto que nosotros como docentes podamos vincular y podamos adaptar y podamos buscar otros recursos que se ajusten a lo que está sucediendo y a lo que necesitan nuestros estudiantes yo las recomendaciones que daría para los maestros y las maestras que al momento de realizar este proyecto hagan énfasis en la práctica de los valores esto con el argumento siguiente los valores tienen que llevarse a la práctica no solo se pueden estudiar de manera académica de manera teórica tienen que llevarse a la práctica la ética la ética es precisamente la práctica de ciertas actitudes que me traen un bienestar a mi persona entonces yo incentivo a los maestros y a las maestras a que pongan en práctica los valores estos valores que aparecen en este proyecto principalmente la práctica de los valores nos va a llevar a la empatía con nuestros semejantes y por lo tanto vamos a tener una mejor convivencia en nuestra familia en la escuela y en nuestra comunidad cuando era niño pues decía yo ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros el enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar la idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas esta parte a mi me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática se apropien de los proyectos que los revisen los analicen los caminen los hagan los disfruten qué tal mi nombre es Ángel Pretelin Ricardes el interés o la motivación que me llevó a participar en la elaboración de los libros de texto tiene que ver con una inquietud que viene inclusive desde niño todos creo que podemos recordar en mi caso a mí me tocó la época de los libros de texto de los años 80 a mí se me queda muy grabado la parte del poema del país del pan del país del pan conocí al bolillo también al mazapán de color amarillo y realmente a mí me impresionaba mucho que ese poema que era tan cortito pero tan poderoso y que creo que marcó nuestras infancias era escrito por un niño y bueno en ese entonces cuando era niño pues decía yo ojalá algún día pueda yo participar en la elaboración de estos libros porque realmente la motivación era esa o sea a participar en este gran esfuerzo nacional hola buen día mi nombre es Nora Hilda Rodríguez yo trabajo en la dirección de educación especial e inclusiva en la ciudad de México soy asesor técnico pedagógico participé en los libros en la elaboración de los libros de texto porque desde la el enfoque de la nueva escuela mexicana es un ejercicio de justicia social que se le hace en esta nueva propuesta tengo 38 años de servicio 20 años frente a grupo y es la primera ocasión en toda la historia del proceso del trayecto formativo que he tenido a lo largo de la vida en donde se ha manifestado esta oportunidad de que los libros de texto sean como esa ventana donde los estudiantes la comunidad propios y extraños puedan tener ese acercamiento a los saberes y a los conocimientos soy Juan Carlos Macías Romero y soy asesor técnico pedagógico he trabajado por muchos años con maestros de primaria y he sido maestro frente al grupo por varios años lo que me motivó a participar en los libros de texto fueron varias situaciones principalmente fue que por primera vez en el país se abrió la convocatoria para que maestros pudiéramos participar de todo el país en la elaboración de los libros de texto y por supuesto no iba a dejar de pasar esta maravillosa oportunidad de poner un granito de arena aportando lo que sé y lo que he aprendido en mi vida profesional el proyecto que yo desarrollé se llama si se quema o se oxida entonces hay oxígeno pertenece al campo formativo de saberes y pensamiento científico y tiene que ver con el hecho de básicamente con el hecho de cómo el oxígeno reacciona si provoca reacciones como la combustión en este caso que algo se queme o bien que algo se oxide entonces si el estudiante sabe cómo se provoca el fuego o la combustión también tiene elementos o la idea de este proyecto es que también tenga elementos para poder si no prevenirlo al menos y evitarlo bueno la parte del pensamiento crítico prácticamente está en todo el proyecto en todo el planteamiento del proyecto porque el estudiante tiene que estarse planteando situaciones por ejemplo desde el hecho de cuando empezamos a ver ciertas cuestiones de que se oxidan los metales pero de repente cambiamos de repente a jugar y decimos bueno ¿sabes qué? no solamente los metales se oxidan también tenemos un experimento donde hay frutas que también se oxidan entonces todo este tipo de situaciones ponen en jaque al estudiante y empieza que la idea es que vaya rompiendo paradigmas y vaya haciéndose preguntas o sea las preguntas que ya tenía él a lo mejor formuladas y respuestas también que tenía ya para esas preguntas formuladas se transforman cuando de repente dices Vina ¿sabes qué? ahora son frutas y la parte de la cuestión de arte tiene que ver con esta cuestión también de la creación literaria que hacen de un pequeño cuento el proyecto el proyecto que elabore es su nombre es conservamos la flora y la fauna es un proyecto para la fase 5 de quinto grado el proyecto a mí me gustó mucho porque forma parte de esta vida cotidiana los docentes las escuelas y a veces las figuras educativas siempre demandan que los padres de familia se involucren en los procesos de aprendizaje en este proyecto lo primero que traté de utilizar fue los cuatro lenguajes sobre todo el lenguaje matemático el lenguaje matemático que te ayuda a crear ese pensamiento matemático no hay una propuesta de trabajo que no se involucre el lenguaje matemático aquí el lenguaje matemático el corporal la lengua materna y también el lenguaje artístico están involucrados mi proyecto está organizado por pequeñas rutinas de pensamiento donde inicia con esta parte de la indagación les da cuenta a los estudiantes desde esta fase de desarrollo que son chicos de quinto grado recuperar lo que es coleccionar revisar caminar por ese espacio geográfico que llevan de casa a la escuela para poder vivenciar una y otra vez las partes que este proyecto requiere si lo llevé desde la vida cotidiana y desde el recorrido es también para contextualizar a todos y cada uno de los estudiantes de cada rincón del país porque en el país hay una gran variedad de espacios geográficos y sin embargo el cuidar la naturaleza el cuidar la flora y la fauna y la conservación de la misma se está dejando como de un lado lo que los docentes van a ver en este proyecto es el proceso de desarrollo de esos aprendizajes esa formación como poco a poco ellos van formando desde el lenguaje matemático desde la simetría porque es la simetría al servicio de la naturaleza y con este recorrido que hicieron que es el producto final van a poder apoyar y mirar cómo conservar esta naturaleza los ejes articuladores que están presentes de hecho pues son siete pero yo utilicé cinco pero desde la inclusión de colonial donde los estudiantes van a convivir compartir y poder tener un diálogo horizontal con los otros con los de la misma escuela con sus compañeros y con la comunidad en general desde una vida saludable para esta conservación de la naturaleza desde las artes y expresiones artísticas como la simetría desde el pensamiento crítico que es la base del pensamiento científico en el campo de formación y bueno desde la apreciación de la lectura y escritura como diría Paulo Freire la alfabetización hacia el mundo se hace desde la realidad entonces no es una lectura desde la lectoescritura es una lectura de las realidades mi proyecto se titula iluminando mi escuela está en el escenario escolar para sexto grado y mi propuesta consiste en que en el momento en que a mí me dan el contenido y el proceso de desarrollo de aprendizaje el cual tiene que ver con el hecho de describir y representar fenómenos naturales relacionados con la energía eléctrica y térmica a partir de eso yo consideré en proponer una problemática en el contexto de la escuela con esta problemática los niños pueden hacer el proyecto dentro de la escuela porque es el escenario escolar y aparte lo que consideré fue que llevaran a cabo el aprendizaje de estos contenidos para que los niños empiecen a trabajar con el proyecto lo primero que propongo es tres preguntas guía la primera pregunta tiene que ver cómo generar o producir energía eléctrica la segunda pregunta tiene que ver con cómo se transmite la energía eléctrica y la tercera es qué podrían hacer si no tienen luz entonces digamos esa es la parte donde los niños experimentan indagan bueno ya indagaron ahora la siguiente parte es esta parte a mí me gusta mucho porque es donde veo el impacto de la matemática la matemática este en este contexto se ve su aplicación porque por ejemplo aprovechando los materiales que los niños tienen a la mano que han utilizado para los experimentos los niños les pido que por ejemplo midan longitudes por ejemplo de un tubo que ellos utilizaron midan el diámetro o sea ahí trabajan números decimales por ejemplo trabajan el sistema métrico decimal que los niños puedan sacar áreas perímetros volúmenes también les pongo situaciones en donde los niños tienen que practicar las divisiones y este y la proporcionalidad entonces entre otras cositas que son que corresponden a los contenidos de sexto grado yo les recomendaría para el uso de este de este proyecto que sean muy abiertos y muy observadores del contexto que tienen al final de cuentas el proyecto plantea cosas de manera general pero la idea es que también dentro del entorno donde están ustedes trabajando puedan ustedes digamos que localizar o focalizar estos conceptos que se está tratando el proyecto dentro de las cuestiones del entorno que están viviendo porque de esa manera es mucho más significativo para el estudiante la idea es que a partir de esto se pueda relacionar relacionar y amarrar anclar a lo que está viviendo el estudiante para que sea más significativo las recomendaciones que les haría a las maestras los maestros a los directores a los supervisores y a todas las figuras educativas es que se apropien de los proyectos que los revisen los analicen los caminen los hagan los disfruten de hecho es una guía que les puede ayudar a generar otros proyectos a universalizarlos para que los estudiantes en condiciones de discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad que no tienen acceso a otros medios que el libro de texto sea ese acceso al conocimiento a los saberes maestros de verdad los libros de texto no solamente mi proyecto sino todos los proyectos es parte de lo que nosotros como docentes siempre hemos estado buscando los docentes son esa palanca al cambio somos el vínculo con esa realidad con los estudiantes es el momento con los proyectos para que los mismos estudiantes sean los futuros ciudadanos del mundo desde una construcción de un bien común y que nadie se quede atrás como dicen los preceptos en derechos humanos yo recomendaría a los maestros y maestras que usen este proyecto y los demás porque por ejemplo en este caso este proyecto promueve que los niños experimenten y los niños al experimentar se están están aprendiendo y además de manera pues atractiva interesante y hasta de juego otro aspecto que también hay que considerar es que los niños al estar experimentando ellos pueden dar sus propias definiciones de la ciencia en este caso de la energía eléctrica solar matemáticas y un último aspecto es que las mismas maestras y maestros se pueden dar cuenta de que la matemática no solamente puede verse aparte sino que ayuda bastante para aprenderla para practicarla y para aplicarla como una herramienta para entender los fenómenos naturales son bobos son bobos son bobos son bobos son bobos Gracias por ver el video.